Bienvenidos a una meditación muy especial. Hoy nos sumergiremos en los profundos y transformadores conceptos extraídos del libro Hábitos Atómicos de James Clear. Este libro no es simplemente una guía para adquirir nuevos hábitos o desterrarlos indeseables. Es un mapa hacia una autotranscendencia, una ruta que nos lleva a descubrir el poder que reside en las pequeñas acciones diarias y cómo ellas configuran la esencia misma de quienes somos. El autor nos introduce a la regla del 1%, el principio de que si logramos mejorar un 1% cada día en cualquier aspecto de nuestras vidas, al final del año seremos 37 veces mejores. Este principio es el corazón del libro y su impacto es potentísimo. Clear nos proporciona una fórmula para construir buenos hábitos y eliminar los malos. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio. Pero no se detiene ahí. También nos proponen maneras de invertir estos pasos para deshacernos de los malos hábitos. Una de las premisas más poderosas en el libro es cómo nuestros hábitos forman nuestra identidad y cómo cambiar nuestros hábitos puede, por lo tanto, cambiar quién somos. Somos el producto de lo que hacemos de manera habitual. Por lo tanto, cada acción es una votación para la persona que deseamos ser. A través de nuestra meditación hoy vamos a explorar estos conceptos profundamente. Así que encuentra un lugar tranquilo, respira profundamente y prepárate para sumergirte en los principios de hábitos atómicos. Mi nombre es Tony Spigares y esto es Vida Extraordinaria. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Toma tres respiraciones profundas inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Con cada exhalación siente cómo tu cuerpo se relaja. Inhala profundamente. Mantén la respiración. Y cuando no puedas más, exhala y relájate. De nuevo inhala profundamente. Mantén tu respiración. Mantén tu respiración. Y exhala. Exhala todas tus preocupaciones. Inhala profundamente. Más, mantén la respiración. Tanto como puedas. Exhala y relájate. Observa tus pensamientos. Tus sensaciones. Y entra en un estado de calma. Desde este lugar de calma, me gustaría que agradecieras a tu ser por dedicar unos momentos para ti. Y relájate. Conciencia y observación. Imagina que estás en una montaña observando una ciudad desde arriba. Esta ciudad representa tus hábitos actuales. Los buenos y los malos. Cada edificio es un hábito. Algunos son altos y fuertes. Otros, pequeños y frágiles. Otros, pequeños y frágiles. Dedica un momento a observar esa ciudad. Los parques. Los edificios. Las casas. Los árboles. Las casas. Todo define tu identidad. La regla del 1%. Recuerda que no necesitas demoler o construir rascacielos en tu día. Visualízate a ti mismo trabajando en esa ciudad. Día a día. Día. Paso a paso. Momento a momento. Haciéndote pequeñas mejoras. Aumentando un 1% cada vez. Y ve observando cómo la ciudad se transforma. La ciudad después de un año. Puedes percibir sus cambios. Hay edificios como la alimentación que han mejorado por pequeñas decisiones diarias. En nuestra ingesta. El edificio de finanzas también ha sido mejorado. Por cómo maneja y controla el dinero. Lo usa y lo invierte. El parque del amor está lleno de flores. Su lago está precioso porque desde ahí siente a diario más compasión, más gratitud, más dicha. Y lo practica. Los cuatro pasos. Los cuatro pasos. Visualiza una señal en la ciudad que te atrae hacia un nuevo edificio. Un nuevo hábito que quieres formar. Sientes el deseo de acercarte, de dar una respuesta. Y cuando finalmente lo haces, experimentas la recompensa. Observando cómo se fortalece ese edificio con el tiempo y con la repetición de su ejecución. Hacerlo obvio, atractivo, fácil y satisfactorio. Imagina que puedes diseñar tu ciudad para que los edificios sean más saludables y productivos. Y visualiza cómo te moverías por la ciudad, fluyendo. Todo es tan sencillo. Repetimos lo que queremos llegar a ser y lo sentimos. Romper malos hábitos. Ahora piensa en uno de esos edificios que representa un mal hábito. Pueden ser drogas, alcohol… Tú sabes lo que repites que no deberías repetir. Y observa cómo puedes hacer menos visible, menos atractivo, más difícil de acceder y menos satisfactorio ese edificio. Siente cómo su poder sobre ti disminuye, ya que estás limando, perfilando y controlando quién eres y en quién te vas a convertir. Identidad. Finalmente ve la ciudad desde arriba de nuevo. Esta ciudad no es solo un conjunto de edificios y hábitos. Es una representación de quién eres. Cada edificio, cada calle, cada árbol es parte de tu identidad. Cada creencia, cada limitación. Así que ahora es el momento de sentirte orgulloso de cada pequeño cambio que has ido realizando. Ya que cada paso te lleva a la persona que quieres ser. Ahora visualiza la ciudad y transfórmala en tu persona. Transfórmala en esa persona que tú deseas ser. Y que en algunos momentos tendrá que estar en sitios que no le guste. Que sean incómodos, desconocidos. Pero que con el tiempo te harán quien quieres ser. Ahora siente esa nueva versión de ti. La que ha cambiado un montón de hábitos. La que ha hecho más sencillo otros hábitos. Deporte, alimentación, finanzas. Trato con las personas. Y siéntelo. Siente la persona que te has convertido. Y todos los pasos que has dado para llegar ahí. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lentamente vuelve a tomar tres respiraciones profundas, inhalando la ciudad que estás construyendo. Y exhalando cualquier duda o cualquier miedo que tengas. Lleva contigo esta visualización mientras avanzas en tu día a día recordando que cada pequeña acción te acercas a la ciudad y a la persona que deseas ser. Si lo deseas, abre los ojos a tu nueva vida y a tu nuevo ser. Amén. 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 Amén.